Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. De acuerdo a lo que se había programado y planificado en el último encuentro con los 15 consejos escolares, en la oportunidad habíamos tenido la visita de nuestro gobernador, allí habíamos planificado, luego de un recambio y de reasignación de partida presupuestaria, donde la provincia de Río Negro asume la total responsabilidad de los servicios que años anteriores se venía financiando con la ley de financiamiento educativo, que ya es de público conocimiento que ha pasado con los fondos nacionales, habiendo sorteado con un laburo muy extenso de las áreas administrativas, se pudo llegar a tiempo con la firma de los convenios con los municipios y las licitaciones. En esta oportunidad, con un cambio de lógica, habida cuenta del contexto socioeconómico y el proceso inflacionario que tiene toda la República Argentina y nuestra provincia no es capaz de eso, decidimos modificar las cláusulas de los distintos convenios, con lo cual pudimos llevar mayor previsibilidad a los distintos municipios. De hecho, la previsibilidad y el cambio y el contexto de nuevas cláusulas y el contenido de nuevos convenios nos ha llevado a que más municipios se sumen a esta propuesta del servicio educativo, no solamente de comedores, sino también de los otros servicios. Y exactamente con el desayuno, refrigerio y merienda, ya veníamos desde el inicio de las clases y en el día de ayer, en la totalidad de la provincia, ya habíamos iniciado anteriormente con las escuelas RIE con el servicio de almuerzo y cena, sobre todo en las escuelas rurales, hogares y residencias, y ayer en la totalidad de las escuelas, abarcando un universo de 38.000 estudiantes para el servicio de comedor y 170.000 de los distintos niveles y modalidades con el servicio de merienda y desayuno. El Ministerio de Educación, a través de los distintos convenios y licitaciones, insume mucho dinero en la compra de los distintos insumos y elementos y este año hemos incorporado, sobre todo, haciendo hincapié a fortalecer las economías regionales para que todos los pequeños productores de la línea sur y del resto de productores de la provincia puedan vender sus propias producciones. Digamos, los productores, que en muchos casos son las familias de nuestros estudiantes en las escuelas, pueden vender sus productos para fortalecer todo lo que es la economía regional y economía familiar y local. De la misma manera, consumen nuestros hijos en las escuelas todos los productos de los valles, o sea, productos que producen nuestros propios productores, horticultores y fruticultores, ahora lo tenemos directamente en nuestros comedores escolares, de manera de poder tener una política integral asociada a los comedores, comida fresca de calidad y productos rionegrinos.